Día, 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 si no me conoces, yo soy yo, por lo tanto de tiempo, ya estoy alto de que me digáis, de que me tritiquéis, porque coño no subo vídeos, por varias razones, soy yo el níga, he muerto aquí desde hace un tiempo, si me veis blanco, pues por dentro, soy un níga, me he trincado más días, ninguna ha podido vencerme, yeah, soy más rapero, soy un níga, a mí no me falta nada para ser un níga, ya lo soy, tengo más estilo que esos cabrones, yeah, 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 porque yo, mi rap, te panica, te ataca, si me voy a ver con un humano, yo soy un níga, yeah, soy un níga, me he despertado esta mañana y me he convertido en un níga, aunque no lo parezca, soy un níga, he escuchado ya, vayan más, ¿tienes que otro? Quiero que yo sepa, ninguna ha valido, he escuchado a dos torbreas, Arnotirius, Arsic, Itamar, más chula, y no me gustan las canciones estas de mierda, como el regalto ni la mierda que escuchan, esta gente está más fea, más fea, no, no me meto con ellos, no me dejo a su gusto, pero que esa música no vale para nada, yeah, muchos me conocen como el rey de encender, los níga, soy el amo, no más estilo, aunque todos los níga, son iguales que yo, rapen igual, yo parezco de esta forma un chaval, pero por dentro, soy un macho con un enorme pollón, nada puede vencerme, nada, nada, los níga, los níga al poder, viva España, vivan los níga, vivan las tías, yeah, yeah, no saben, céneme, da igual lo que tú digas, chaval, pero yo te recuerdo que soy un níga, ¿qué vas a hacer? Matillarte, no me vas a hacer nada, porque soy un níga, yeah, 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 no lloro oh la audílón la audílón la audílón día 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 si esto tiene copy line pero igual ya amiga día 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 día